Chayrito bebé, Chayrita bebé, hoy traigo el corazón lleno de amor por ti. Yo creo que la Secretaría de Hacienda debería hacer un programa de educación financiera para la población, no finanzas personales, sino educación financiera. Por ejemplo, siguen con el tipo de cambio y se enojan y se indignan. Te voy a dar unos datos duros. La estimación del gobierno es que el tipo de cambio esté en 19 pesos por dólar durante el año. Ahora, si está 10 centavos abajo, 3.800 millones de pesos le cuesta a las finanzas públicas. 3.800 millones de dólares. ¿Qué le conviene al gobierno? ¿Que esté en 19 pesos o arrebita? Es más, somos una economía que le conviene que el tipo de cambio sea bajo, porque nuestra principal fuerza es ser exportadores. El tipo de cambio nos conviene bajo, pero las apreciaciones estas como medida de fortaleza de la economía no tienen sentido. En la última semana, que todo el mundo anda aplaudiendo, todo el chairismo anda aplaudiendo, ¿sabes cuánto costó en el valor de las reservas internacionales en Banco de México? 61 mil millones de pesos, pero como mi corazón es bueno y tierno hoy. Les voy a decir que sí es un dato importante sobre la economía mexicana hoy. A ver, a ver. A ver, acérquenle la cámara. Ponla acá, ¿qué? Acá. Por lo que no pasa a Ciro haciendo caras de que no le gusta lo que digo. Hoy el gobierno mexicano fue el tercer gobierno del mundo que colocó deuda soberana. La colocó a 185 puntos base sobre la Reserva Federal, 2 mil millones, una gran demanda. Ese sí es un dato de fortaleza en la economía. Fue el que colocó más barato, más barato que Uruguay, más barato que Arabia Saudita, 4 veces. Ese sí es un dato de fortaleza. Si los chairos quieren decir, hay confianza en el gobierno, usen la colocación de deuda, no es invento del tipo de cambio que es como las ilusiones de los adultos que creen que va a ganar el Cruz Azul o cosas de ese tipo. ¿Ya? Sí, me urge. Remátala, David. Y el gobierno le vuelve a hacer caso al padre del análisis superior, ahora es el SAT. El viernes dije que una de las medidas que tenían que hacer, facilidades fiscales para la importación de combustible. Hoy las anunciaron. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.